Trabajar de la mano con la nación y la institucionalidad fue el llamado de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al gobierno nacional, tras identificar y dar a conocer las principales problemáticas que atraviesa el departamento en seguridad. Mi llamado es a que nosotros podamos lograr, a pesar de los diálogos de paz que se están haciendo, y que hay cese al fuego, pues que la institucionalidad tiene que estar presente. Y ahí nos tienen que dejar retomar los territorios. Durante su participación en el foro Colombia 2024, organizado por la revista Semana en Bogotá, la mandataria resaltó que se debe apostar a la seguridad integral territorial. La seguridad del Valle del Cauca se divide en dos. Una que es el sector rural, estamos en una problemática en donde la guerrilla o los grupos alzados en armas, las bandas delincuenciales, ocupan esos espacios que deberían ser institucionales. Respecto a la zona urbana, los homicidios y la extorsión son las principales problemáticas a afrontar. Sobre todo en Tuluá tenemos un alcalde amenazado, tenemos una persona que fue asesinada, que era el presidente del consejo, y hay unos delincuentes que están extorsionando desde la cárcel. ¿Y eso lo puede hacer quién? El gobierno nacional. Nosotros no podemos, porque además están en cárceles que son distintas a las del Valle del Cauca. Las acciones deben estar direccionadas no solo al Valle del Cauca, sino a toda la región. Y allí nosotros estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, con Jamundí, en tratar de ver cómo logramos, y lo hablé con el comisionado de paz, ya hice reunión con la mesa campesina incluso, porque lo que tenemos que hacer es retomar la zona rural de Jamundí con el batallón de alta montaña, hacer inversión social, arreglar las vías, hacer sustitución de economía ilegal, como dice Pedro, y lo podemos hacer en ese lugar.